Agua y energía. Hay tanto en nuestras vidas que depende de estos dos fenómenos, comer, beber, la producción de bienes, la eliminación de residuos. El agua y la energía son elementos indispensables para la vida, el acceso a ellos, su suministro y su gestión, la esencia misma de la calidad de vida. Desde PipeLife operamos sobre una piedra angular de la infraestructura humana. En prácticamente cualquier lugar, nuestros servicios y productos están presentes. ¿A qué nos dedicamos? Suministramos todo tipo de sistemas de tuberías plásticas para la conducción del agua y la producción de energía. Desde nuestras dos plantas en Noruega desarrollamos y producimos desde pequeñas tuberías para el suministro de agua, drenaje, aguas residuales y protección de cables, hasta sistemas de tuberías costa afuera para centrales eléctricas y plantas desalinizadoras. Uno de nuestros mayores orgullos son las tuberías de presión de polietileno de gran longitud. Desarrolladas y producidas en Noruega, estas tuberías no corrosivas y no tóxicas pueden emplearse para una gran cantidad de contextos industriales. Abastecimiento de agua potable, plantas desalinizadoras, agua de refrigeración para centrales eléctricas, emisarios submarinos, tratamiento y depuración de aguas residuales, protección para las tuberías eléctricas y petrolíferas. Con alta resistencia mecánica, resistencia química y resistencia a las perturbaciones, nuestras tuberías PE se adaptan a cualquier entorno. En PipeLife nos involucramos en todo el proceso, desde la ingeniería y la planificación del sistema, hasta la producción, el transporte y la instalación de las tuberías. La atención al detalle es lo que garantiza la calidad del producto. La inversión en innovación y desarrollo tecnológico es lo que nos permite producir y entregar tuberías PE de una longitud y diámetro que superan cualquier otra del sector. Dos metros y medio de ancho, 600 metros de longitud, y sabemos que nos podemos superar. El tamaño en sí mismo no es lo importante. En nuestro campo, sin embargo, el tamaño está íntimamente ligado a la calidad, la capacidad, los costes y, finalmente, la sostenibilidad. Y eso cuenta. En términos de calidad y costes, la gran longitud de nuestras tuberías suponen menos uniones, menos trabajo de soldadura y una fuerza y durabilidad más elevadas. No obstante, la preocupación por el medio ambiente y la huella de carbono son igual de importantes para nosotros. El suministro de tuberías a una planta industrial implica transportar varios miles de metros de tuberías a larga distancia. Su transporte se realiza a través de remolcadores. Y una sola embarcación permite transportar la misma longitud de tuberías que varios cientos de camiones. Ello resulta en unas emisiones mucho menores de CO2 y a un costo mucho menor. La flotabilidad, la flexibilidad y la alta resistencia a la fatiga de nuestras tuberías hacen que el transporte marítimo se realice sin problemas. Las tuberías han sido construidas para esfuerzos mucho mayores. Hasta el momento hemos realizado más de 100 entregas exitosas con remolcadores a Europa, otros países mediterráneos, América del Sur y África. En la planta de fabricación proporcionamos los servicios necesarios de soldadura y ensamblaje. Cuando se requiera también ofrecemos soporte al diseño de instalación. Nuestro objetivo es siempre asistir a contratistas, diseñadores y clientes finales hasta que todo funciona como es debido. La colocación de las tuberías no requiere equipamiento sofisticado y su instalación puede realizarse en una sola operación continua. Liberando aire por un extremo e introduciendo agua por el otro, las tuberías se sumergen a una velocidad de 500 a 1.000 metros por hora. Nuestras tuberías PE tienen bajo el agua casi una vida ilimitada. Nuestra tecnología de soldadura está certificada para resistir toda la vida útil del sistema de tuberías. Y por supuesto, las tuberías se construyen para soportar desastres naturales y el clima cambiante. En todo lo que hacemos, centramos nuestro esfuerzo en encontrar las mejores soluciones para el medio ambiente. Observando de cerca cada parte del proceso para el menor impacto posible en la naturaleza. En Pipelife venimos produciendo tuberías PE desde hace más de 50 años. Logrando una experiencia en la industria como pocos otros. Trabajando con los mayores constructores y contratistas alrededor del mundo, sin jamás comprometer la calidad o la preocupación por el medio ambiente. Siempre luchando por mejorar la calidad de vida, ofreciendo soluciones para la protección y el flujo del agua y la energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!